Bueno, continuamos con Jesús Faría, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Tienes alguna información sobre cómo van a ser los actos en homenaje a Robert Serra, la despedida póstuma? Sí, lo tendremos en capella ardiente en la Asamblea Nacional, en el Palacio Legislativo, como se lo merece. Una figura que le dio su vida, corta pero intensa, a la revolución y además fue un parlamentario de los mejores que hubo en la Asamblea Nacional. Un polémico y con un verbo muy encendido. Y yo pienso que se ganó incluso el reconocimiento de los diputados opositores. ¿Qué recuerdas de Robert Serra que quieras destacar, Jesús? Sí, bueno, nosotros militamos en Caracas, compartíamos bancadas y en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región capital. Y era un joven con un enorme entusiasmo. Tenía una personalidad indiscutible, no se dejaba influenciar fácilmente. Y era muy querido por la gente, era uno de los favoritos del pueblo chavista. Pero donde quiera que pasaba, se ganaba el aprecio, los aplausos de nuestro pueblo. De esta manera que va a ser difícil o imposible olvidar a Robert como líder social, líder estudiantil, líder político. Una corta vida hizo allí una referencia de toda su obra y de todas sus luchas. Vamos a algunos comentarios en el Twitter. Lo hizo, me vuela que fue un acto de sicariato lo que le pasó a Robert Serra. Magali Márquez, buenas tardes, Vladimir. ¿Quién encontró al diputado? Dicen tantas cosas en el Twitter. Geisha Rodríguez, una frase fíjate que, caramba, dice, hay que reflexionar y sacar lo mejor de cada uno por Venezuela. Todos hablan de diálogo, pero finalmente no se hablan. No, por supuesto que hay diálogo. Ahora, hay unos que aspiran a que el diálogo se dé en los términos que ellos plantean. No, el diálogo tiene que ser en función del país. Nosotros dialogamos con los empresarios y todavía los empresarios están sentados ahí con nosotros. Dialogamos con los trabajadores y todavía los trabajadores están ahí sentados. Ahora, hay un sector de la sociedad venezolana, factores políticos de la oposición, que no dialogan con nadie. No hablan ni con los empresarios, ni con los trabajadores, ni con el gobierno, ni con la fuerza chavista. Entonces, cuando se exige diálogo, se tienen que dar muestras fehacientes del diálogo. El que convocó al diálogo acá fue el comandante Chávez, después del golpe de Estado. Y después Maduro lo volvió a convocar. Es decir, nosotros somos promotores del diálogo y tenemos la razón histórica. Estamos gobernando. Nos conviene que el país siga desarrollando una política pacificadora que hemos impuesto nosotros. Nos hemos impuesto la política de la guerra, de la destrucción, de la muerte y del terrorismo. De tal manera que ahí están las cosas claramente planteadas. Otros planteamientos acá en el Twitter. Juan Carlos dice, ¿cuál será el final de esta película de horror que vimos los venezolanos? Desde Mérida nos solidarizamos por lo ocurrido, o mejor dicho, solidaridad con los familiares. Después dice Iván Alfonso Rivera, con todos los familiares y compañeros de Robert Serra. Es lamentable la violencia, no distingue color político. Aquí dice Néstor Guevara, ¿qué dices tú Jesús? No se puede hablar de diálogo cuando no hay respeto. No hay respeto. Los chavistas siempre humillan y nos descalifican a los opositores. Bueno, dentro de esta diatriba y confrontación política histórica, hay manifestaciones de esa naturaleza. Ahora, yo les pregunto, ¿de dónde vienen los vientos de odio que tratan de humillar al pueblo venezolano? Que ponen a una élite política por encima de toda la población venezolana. Y algo que es muy peligroso, el odio de clases. Eso no lo impuso Chávez. El odio de clases es producto de un sistema que condenó a la miseria del pueblo venezolano y al hambre. Nosotros hemos rescatado la dignidad del pueblo venezolano. Y si para eso tenemos que erradicar privilegios que ocasionaron enormes daños al país, lo vamos a hacer. No nos pueden chantajear a nosotros. Una política de justicia para la mayoría. Si eso afecta a algunos intereses, que son los grandes responsables de la gran crisis del siglo XX de Venezuela, nosotros lo vamos a hacer. Sabemos que para alcanzar objetivos hay que luchar y hay que hacer sacrificios. Ahora, no nos pueden a nosotros enligar y atribuir e imputar esa responsabilidad. Aquí hubo un caracazo, aquí hubo una masacre de un pueblo, aquí hubo detenidos, torturados, desaparecidos. Eso no lo hicieron los chavistas, eso lo hicieron aquellos que quisieron sepultar la esperanza de un pueblo. Eso lo tenemos que tomar en cuenta para lo que está ocurriendo en este momento. Juan Díaz dice, ¿será otro caso Danilo Anderson? Bueno, Danilo Anderson. ¿Por qué no se ha llegado algún hueso allí? Allí están claramente los autores materiales. ¿Cuántos intelectuales? Los autores materiales. Bueno, esta gente que dio el golpe de Estado, a quienes le pagaron, a quienes respondían ellos. Ellos respondían al chavismo, ellos respondían a la fuerza opositora, que derrocaron a Chávez, que ponían bombas, que quisieron destruir a este país, que le quisieron retornar el petróleo a las grandes transnacionales. Todo este conflicto se da en función de eso. No es el poder quien tiene el poder, sino para qué se tiene el poder. Porque si aquí estuviera gobernando una de las figuras que entregaron a este país, a los intereses transnacionales, aquí no estuviera pasando absolutamente nada. A pesar de que se llamaran distintos, fuesen distintos, tuvieran una raza distinta, una piel de otro color. Aquí se trata de los intereses que predominan en la política de este país y están predominando los intereses del pueblo por el resto de nuestra vida. Bueno, tú eres un hombre de formación marxista-leninista. Eres ateo. 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 José David Chacón dice, Saludos, Vladimir. Esto está pasando por la falta de Dios en los corazones de muchas personas. ¿Qué dices tú? Ateo, por la gracia de Dios. No, yo, si Dios es la expresión de una fe y de un conjunto de principios que abrazó el comandante Chávez de solidaridad, bueno, ahí todos seremos de una u otra manera cristianos. Y efectivamente, el capitalismo impone una lógica de vida y de pensamiento donde predomina el dinero, donde predomina el afán del lucro y donde todos los intereses del pueblo son sacrificados en función de esos intereses. Yo digo que es el capitalismo, y sobre todo, fíjense lo que está ocurriendo en el planeta, la remetida a través de las políticas de guerra en todo el planeta que está desatando el gobierno de los Estados Unidos. Tiene que ver algo con Dios. Tiene que ver algo con las creencias. Es decir, tú puedes ir a la iglesia todos los días, pero si no te comportas como un cristiano, entonces es un gran acto de hipocresía. Yo soy ateo, por la gracia de Dios, y me identifico con todas esas expresiones de fe que apuntan a la vida, que apuntan a la prosperidad, a la solidaridad y a la hermandad entre los seres humanos. ¿Nunca has pensado que Dios fue a existir? Bueno, nunca lo han podido comprobar. Un hombre que cree en lo que se puede comprobar. El Dios, ese ser sobrenatural, omnipresente, bueno, tendrían que preguntarle, si es tan poderoso, ¿por qué permite que ocurran tantas cosas en el planeta, tantas tragedias? ¿Por qué el planeta está sometido a la amenaza de ser destruido por un régimen inescrupuloso como el capitalismo? Si existe ese Dios, ¿qué actúe? Mientras no existe ese Dios o no se compruebe ese, los pueblos tendrán que activarse para evitar que se sigan produciendo estos desmanes. Fabiola me dice que tú eres uno de los que han apoyado el carácter violento de todos los personales del gobierno. También aboga por la paz. Bueno, yo siempre he abogado por la paz, por el entendimiento que puedo decirte. Yeliza Castillo, la mano criminal no mata los sueños ni a calle a la voz del pueblo. Chavista revolucionario, patriota Robert Serra, dice aquí Yeliza Castillo. Si él decía que las ideas no se matan, las ideas no se pueden asesinar, podrá matar a las personas. Pero ahí siguen, perdurando.